¿Me puede juzgar mi pintura como si fuera la de las que yo les traigo a usted? Claro. Pero honesto, todavía me falta. Se lo tengo que llegar a alguien, pero ¿cómo la ve? Pero déjame verla. ¿Qué opina? Cachinona. ¿La calcaste y no? No. Es que las manos, no sé dónde sacaste la proporción de las manos. Ah, es que lo saqué a la imagen, pero no la corté. De Pinterest, ya sabe. Nada de lo que digas antes de leer es que cuentas. Es que las manos sí están culeras. Es que aquí van a estar amarrados con los rambes de Cuba. Y esta parte de la fila. Yo también no lo acabo. No, 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 no acabo todo. O sea, pues... ¿Esta es una fila? A todos preguntan si eres soltero. No, no soy soltero. ¿Quién es, poquita? No, tampoco soy infiel. Dije que sea... ¿No? No. ¿Aguien es infiel? ¿Qué no haces tú? Yo no soy infiel. Ni novia tengo, bro. Pues porque eres infiel y te dejó. Me dejó porque prefirió un bote de esteroides. Ya me. Aquí no lo quedas. A ver, a ver. Aquí a uno de los. Vuelve a hacer estas manos. Aquí el otro dedo. ¿Por qué me veo feo? Dale, dale, dale. Uno, dos. A ver, ¿cómo quedó tu mano? A ver, enséñala. ¿Ahora es la dificilия también? Entre los. De este families. ¿Ahora es upo? Yo no he at circle. Lo escuché. para que no entren.